Bienvenida familia, aquí estamos para poner en marcha un nuevo programa de Con Todas las Letras. Estamos muy contentos porque nuevas pantallas se abren, nuevas puertas a través de las cuales podemos llegar hasta ustedes. Le damos cordialmente la bienvenida al episodio del día de hoy y los invitamos para disfrutar y mucho de todo lo que tenemos por delante. Pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, escríbanos en cada una de ellas y no dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube en donde pueden ver este programa y obviamente todos aquellos que ya hemos llevado adelante. Con Todas las Letras, un nuevo concepto en programas de entrevistas comienza así. Les damos la bienvenida a una nueva edición de Con Todas las Letras, una propuesta especial que compartimos cada semana y en la que diferentes invitados nos vienen acompañando. Es realmente grato recibir cada devolución, cada respuesta, cada interacción de ustedes a través de las redes sociales, las visitas que hacen en nuestro canal de YouTube. Es más, si nos están viendo justamente a través de esta plataforma de video, aquí en este rinconcito tienen la campanita para poder suscribirse, si es que todavía no lo han hecho, y compartir este o cualquiera de los anteriores programas con sus amigos, con sus seres queridos, o volver a disfrutarlos, sencillamente. El programa del día de hoy es realmente singular y muy emocionante. Primero por la presencialidad, el hecho de poder tener nuestros invitados aquí en el piso, nos gusta mucho. Y en este caso, bueno, nuestra invitada del día de hoy ha venido desde Buenos Aires para poder decir presente en Con Todas las Letras de la edición que estamos llevando adelante. Nos referimos a quien, junto con su esposo, pastorean la Iglesia Visión de Futuro a nivel nacional, la señora Alejandra Cabrera. ¿Cómo le va, señora? Bienvenida. Pero acá estoy feliz, contenta de poder estar. He visto los programas anteriores, así que disfrutado esta nueva propuesta, que está buenísima. ¿Le genera incertidumbre el tema de la ruleta? Y un poquito, ¿no? Pero no, sos un gran conductor, y la verdad que siempre ha sido un placer estar con vos en diferentes espacios. Es cierto, es cierto. Hemos tenido la posibilidad de interactuar en distintas propuestas, y bueno, han salido muy lindos programas. Así es que estamos muy contentos y expectantes de ver qué en definitiva terminaba resultando de su participación en el día de hoy. Bueno, si ya conoce la dinámica, yo la invito a que arranquemos a jugar. Movemos la ruleta. Ok. Y a ver qué letra dispara la primer pregunta. A ver, ¿qué? Ahí estamos, hoy con la pastora Alejandra Cabrera. ¡Uy, la zeta! Arrancamos con la zeta. La zeta de Zoom. Una palabra que sea casi como impuesto a partir del 2020. No es que no existiesen plataformas de video o este tipo de iniciativa para poder interactuar con la gente a la distancia, pero bueno, en el 2020, pandemia mediante, se potenciaron. ¿Cuántos Zoom has llegado a hacer por día en todo este tiempo? Creo que cuatro o cinco por día y a veces, bueno, Omar en un lado, yo en otro. No es cierto, pero sí, ha sido... Uno ya está cansado del Zoom, ¿no? En estos días. Al principio, ¿le costó? ¿Estaba ducha? ¿Necesitaba ayuda? Digo, en las primeras transmisiones, ahora quizás la maneja de Taquito, ¿no? Pero al principio. Eso. ¿Se mandó alguna macana? ¿Hizo algún lío alguna vez? Lo que luché muchas veces es, no me anda. No, no es cierto. Bueno, actualizalo, hace esto, hace... Pero, este, no, bastante bien, bastante bien. Soy precavida, me gusta, ¿no? Probar antes, hacer las cosas, ¿no? Con anticipación, así que, este, no, no, no más de eso. Y ha tenido la posibilidad de participar en Zoom de hasta cuántas personas. Porque una cosa es un pequeño grupo a donde uno logra individualizar las caras, pero otra cosa es ya cuando son una buena cantidad en donde cuesta saber quiénes son y dónde están, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, uno ahí se pierde, ¿no? Con tanta gente. Este, este, he participado, no he tenido, pero he participado de Zoom de hasta 150, entre 150 y 200 personas. Este, no es cierto, y bueno, interesante. Muy interesante. Pero, pero bueno, si se va llevando, se va manejando, es como en esa clase de Zoom, es más que nada estar calladito y escuchando, ¿no? Exacto. Este, es difícil interactuar. Seguro. Y esa, digo, es una cuestión que a lo mejor tiene que ver o con lo ministerial o con lo laboral, pero a nivel familiar también, me imagino que han tenido la posibilidad de hacer, porque, bueno, hay una hija que está océano mediante y ahí el Zoom ayuda bastante. Oh, muchísimo. Digo Zoom como para usar la Z y esta plataforma, puede ser alguna otra que sirve para la misma función, ¿no? Sí, sí, no, este, los sábados, este, por la mañana hubo un tiempo que nos juntábamos todos, ¿no? Este, porque si bien estábamos en Buenos Aires, nosotros vivimos en Escobar, el resto de la familia en Capital, y había, ¿no? Hubo tiempos meses en que no podíamos cruzar, ¿no? La General Paz. Claro. Así que aún de esa manera nos manteníamos en contacto todos. Y, bueno, hermoso poder ver a mi nieta crecer. La verdad que nos quedamos muy tristes porque teníamos planeado estar para su primer añito, ¿no? El año pasado, en junio, y todo se cortó. Todo quedó, ellos iban a venir también para fin de año. Pero, bueno, gracias a Dios porque tenemos esta posibilidad de poder vernos y charlar y compartir a través de las diferentes plataformas, ¿no? El FaceTime, el Zoom. Ahí está. Así que... Bueno, ¿vamos por una nueva letra? A ver por dónde sigue la entrevista. A ver, a ver, a ver. A ver, hoy jugando con la pastora Alejandra Cabrera. Uy, las difíciles nos tocan. La Y, la Y de yerba, por ejemplo. ¿Es muy matera, Alejandra? Sí, soy entrerriana. Acá, cruzando el Paraná. Sí, sí, sí. Lo primero que preparo al levantarnos es el mate. A veces me lo traen a la cama. Porque iba a repreguntar yo si la encargada de cebar era usted o le cebaban. Y nos turnamos, nos turnamos. Ayer, este, o bueno, cada sábado, ¿no? Este, cuando estamos en casa, el sábado es mi día de recibir el mate en la cama. Ah, muy bien. Así que... Muy bien. ¿Y hay algún secreto para el mate? Digo, el agua, alguna temperatura, algún tipo de yerba en especial, yuyito, no yuyito, azúcar, edulcorante, amargo, ¿cómo es el asunto? Y bueno, vamos variando. Pero siempre, este, la yerba sin palo. Nos gusta la sin palo, este, edulcorante o amarguito, y a veces le ponemos un poquito de café, ¿no? Este, mi papá lo tomaba así, y nos gusta, ¿no? Así que un poquitito de, 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 de un rico café para darle otro. Pero yuyitos no, eso es lo único. No, no, nada de yuyo. A Omar no le gustan los yuyos, así que... Cuando va para el lado de Córdoba o a algún otro lugar, esquivamos también los yuyos, ¿no? Esquivamos los yuyos. Una cosa es cuando uno está en casa o prepara uno el mate, y otra cosa es, como en el caso de ustedes, que han viajado a tantos lados y han estado, y quizás, bueno, la pandemia ha evitado esto de, de, de compartir el mate. Pero hasta que llegó la pandemia, compartir un mate era lo más normal. Digo, deben haber tomado mate de todos los colores, ¿no? Ah, yo, sí, de todo. A mí me gustan, me gustan con yuyos, me gustan, ¿no? Y, y bueno, algunos que uno dice, no hagas cara, no hagas cara, porque... Claro, ¿cómo disimular cuando el mate que le ofrecen a uno no está para el gusto o para el agrado de uno? Sí, 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 hay que... Sigue tomando, toma uno y... Gracias, ¿no? Sí, depende. Algunos son más pasables, otros gracias, ya está. La dicomasia está a la orden del día, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. ¿La herencia del mate quedó para las hijas, para los nietos o se cortó? ¿Cómo es? Esa herencia entrerriana que usted heredó de su papá. Sí, sí, bueno, las tres mayores, mis tres hijas mayores son muy materas, muy materas. Incluso la que está en Inglaterra, ahora que no estamos viajando y eso busca de la manera de encontrar yerba. El otro día me comentaba que pagó una barbaridad por un kilo de yerba, ¿no? Pero la menor ya no. La más chica no hay manera de que quiera... No, no, no. ¿Ese que va por el lado del café, alguna infusión? Frío, no toma nada caliente. Nada caliente. Ni té, ni mate cocido, nada. Café, nada. Lo frío. Así que ella no me acompaña en este... Qué macana. No, porque además es la única que quedó, digo, en casa como para hacer que ese mate sea un poquito más acompañado, ¿no? Sí. Y bueno, las nietas están, lo que toman es tereré. No el mate caliente, pero así que compartimos en épocas de... ¿Les gusta el tereré? Les encanta el tereré. ¿A usted particularmente? ¿A mí sí? ¿A usted también no tiene problema? No, no. Yo conozco gente que, por ejemplo, si toma mate caliente el tereré, no estoy hablando de tomar las dos cosas juntas, ¿no? Sí, pero como me gusta el mate caliente, el tereré, prefiero jugo, más vale, en vez de... Claro. Pero entiendo que es una opción muy interesante, sobre todo para los jóvenes, para el verano, para pasarla lindo. Sí, y el mate de pomelo también me gusta mucho. Ajá. Sí, sí. Así que... Ajá. ¿En el mismo pomelo? En el pomelo. Ajá. Ajá. Así que uno va... se va mezclando el juguito, ¿no? Sí, sí. Así que también me gusta mucho. Va aprovechando. Bueno, los secretos del mate que vamos descubriendo hoy con la señora Alejandra Cabrera en esta propuesta de con todas las letras que sigue cuando usted mueve la ruleta. Bueno, a ver, la letra más fácil. Se acomodan todas por ahí. La letra O. La letra O de Omar. Ah. ¿Conoce algún Omar, no es cierto? Cuéntenme un poquitito acerca de su esposo. Sé que se conocen desde muy niños. Desde pequeños, sí. Cuando comenzó la iglesia allí en la ciudad de Paraná, en el 72. Así que hemos recorrido una larga... Una vida. Una vida. Una vida, sí. Mi familia, bueno, llegó el segundo día de la campaña que se hacía allí, a dos, tres cuadras de mi casa donde vivíamos. Y ahí nos conocimos y como la persecución vino, mi familia al conocer al Señor tuvo una entrega tan radical, la iglesia comenzó a reunirse en mi casa. Entonces ahí se fue estrechando la amistad. Él venía a jugar a mi casa porque vivían en un departamento en el centro de Paraná. Así que era venir a mi casa, jugar con la bicicleta, salir, a todo lo que uno juega, escondida, cachada, no sé. Fue hombreños, digamos. Totalmente, sí. Y ¿cuándo pasó de niños que juegan a empezar a pensar que la cosa iba por otro lado con un poco más de seriedad y de proyección hacia el futuro? Y bueno, éramos chicos, 15 años. Nos reencontramos en un campamento ahí en Rafaela. Así que de ahí comenzaron las epístolas porque eran cartas. No había Face, no había WhatsApp, no había nada, nada. Así que era... Déjeme que haga una aclaración. Chico, alguna vez no hubo redes sociales. Y no fue hace mucho tiempo, ¿eh? Somos de una época en donde la gente escribía puño y letra. Exacto. ¿Les llegaron cartas perfumadas o con alguna cosa o eran...? Sí, sí, perfumaditas, dobladitas de manera especial, corazoncitos, tarjetas. ¿Un romántico el pastor? Es romántico, es romántico, sí. Así que bueno, iban y venían las cartas, ¿no? Y cuando le dije a mi papá, lo primero que me dijo es, si bajan tus notas en el colegio, chao noviazgo. Y yo creo que nos dejaron porque yo vivía en Paraná y él en Buenos Aires, estaba en un colegio, ¿no? Pupilo allí, así que nos veíamos dos, tres veces al año, ¿no? Muy poquito. Así que las cartas iban y venían. Mi mamá me decía, ustedes están alimentando al correo, dice, ¿no? Claro, lo que deben haber gastado en estampillas en esa época, ¿no? Además, el tema de la espera, ¿no? Porque uno escribía, mandaba y la respuesta llegaba una o dos semanas después, ¿no? Tal cual, así que era, ¿llegó algo? Llegó algo, ¿no? Todos los días al llegar al colegio... Así que... Ahora, ¿quién propuso la formalidad o la seriedad? Porque, a ver, era casi como un hecho de que esa amistad se iba a ir transformando en otra cosa, pero alguno de los dos tuvo que tomar la decisión de, encaramos el noviazgo y lo proyectamos como un casamiento a futuro. Fue Omar. Omar, porque él tenía, ¿no? Desde siempre su meta fue ir a estudiar a Estados Unidos. Claro. Entonces, a los 19 años de él, 18 mío, dice, bueno, tenemos que comprometernos. Así que en una ceremonia entre los dos, ¿no es cierto? Intercambiamos anillos de compromiso, pensando en el futuro. Y bueno, recuerdo el día que él viajó, que él se fue, no esa tristeza. Y ahí, yo dije, bueno, acá se van a definir las cosas. Porque la distancia, ¿no? Ya a este... Había avanzado la relación. La distancia va a definir las cosas. Así que, bueno, no era el plan casarnos tan pronto, pero su experiencia ya solo, ¿no es cierto? Hizo que él dijo, no, vuelvo, me caso y nos vamos los dos. Claro. Que era la propuesta de mi suegro de entrada, ¿no? Pero es como que... Una cosa es que lo diga el suegro, otra cosa es que la decisión la tome uno de los protagonistas. Sí. Y bueno, lo gracioso es que yo me enteré que me casaba en una reunión allí en Santa Fe. ¿Era una reunión de fe? Sí, una reunión de domingo. O sea, usted junto al resto de la gente se enteró que se casaba. Yo me enteré ahí, sí. Veníamos hablando, ¿no?, del tema, por supuesto. Pero, recuerdo, íbamos todas las mañanas, los domingos por la mañana, perdón, con mi suegro, que él iba temprano, ¿no?, antes de tener el culto, a hacer la llamada. Porque había que pedir la llamada. Claro. La llamada telefónica. Claro, no era que se podía discar, ¿no? Había que pedirle a la operadora. Así que, todo ese tema, ¿no? Y yo hablaba con él un ratito, después quedaban hablando, ¿no?, padre e hijo. Claro. Así que, un domingo, él estaba predicando, y dice, y sí, Omar Hugo, viene para Mayo, porque se van a casar con Alejandra, y entonces, así me enteré. Bueno, una linda manera. Usted sabe que, dentro de lo que es el programa, y muchos de los pastores, sobre todo, que nos han visitado, cuando charlan y nos cuentan acerca de, bueno, este vínculo, cómo se conocieron, nos hablan también acerca del primer beso que se dieron. Me imagino que se acuerdan del primer beso. Sí, 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 sí. ¿Cómo fue? ¿Se lo robó usted? ¿Se lo dio él? ¿Cuáles fueron las circunstancias? Queremos saber todos los besos. Somos rechus más acá, pastora. Me encanta, me encanta, porque a mí me gusta también saber y conocer. Bueno, cuando teníamos 15 años, que nos pusimos de novio, fue un 28 de diciembre. Ah, el Día de los Inocentes, justito. Sí, sí. Y, bueno, él me había dicho, nosotros habíamos ido con mi familia para Navidad, a pasar las fiestas con mis suegros, futuros, no eran todavía. Y me quedé unos días, porque era muy amiga de Doris, de Natalia. Entonces me quedé, me invitaron, me quedé unos días. Así que el 28 yo me volvía a Paraná. Y entonces ese día él me propone, y le digo, bueno, después te respondo, después te respondo, después te respondo. Y, claro, me acompañó a la terminal, yo ya estaba por subir al colectivo. Entonces le digo, sí. Y así que fue un... Y listo. Me imagino con la pasión con la que debe haber quedado el pastor después de ese piquito, ¿no? Fue un piquito. Fue una partida para volver a verlo cuantos meses después. Y nos vimos un común mes después. Recién, porque ellos se iban, la familia se iba de vacaciones a Brasil y pasaron por Paraná. Así que ahí lo vi después de ese... Pero bueno, la prueba de fuego del primer beso ya había pasado. Es como que se van rompiendo barreras y bueno, la del beso ya estaba, ya estaba en otra instancia, en un escalón más arriba. Me imagino el colectivo debe haber partido con usted rumbo a... Y el pastor saltando en el joven Omar. Bueno, ¿vamos con otra letra? Vamos. A ver por dónde sigue la entrevista hoy con todas las letras, con la señora Alejandra Cabrera. Bueno, la M, la M de mamá. Quiero preguntarle por partida doble acerca de su mamá y su vínculo hija-mamá y usted ya madre de cuatro hijas. Arrancamos por Alejandra hija hablando acerca de su mamá. Una mujer muy especial, la verdad que me va a hacer emocionar. Como decía, cuando conocí al Señor, su entrega, su pasión por el Señor nos marcó a todos nosotros, a mis hermanos y a mí. Una mujer que sufrió mucho, que vivió un pasado muy difícil y creo que eso también hizo que se volcara con tanta pasión al conocer el amor de Dios. Y bueno, a lo largo de su vida nos marcó en la oración, una mujer de oración, servir al Señor. No había día, noche, alguien estaba en necesidad, ella salía y nosotros con ella. Así que una mujer de... Ahí estaba. No importaba si era alguien de alta sociedad, alguien necesitado, ella ahí estaba. Así que fue una mujer que no... Qué ejemplo, que les debe haber dejado. Y en el caso de ustedes, usted es la hija mayor. Yo soy la hija mayor. Claro, como que era un poquito más grande entendiendo o viendo las cosas desde otro lugar. Siendo un poquito más chiquito, a lo mejor uno no tiene la percepción de la importancia de ese legado que se estaba transmitiendo. Tal cual, tal cual. Y bueno, me acuerdo, épocas de vacaciones, nos levantábamos temprano igual, vamos a leer el aliento, vamos a tener el devocional. Y yo, mami, ¿qué es? No, son vacaciones, un ratito más. No, 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 no. Y nunca nos dejó. Y quizás en esos momentos uno como joven, como niño, dice adolescente, oh, qué pesado, ¿no? Quizás ve el fanatismo, ve, pero hoy yo le doy tantas gracias, ¿no? Porque nunca nos dejó, nunca nos dijo, bueno, querido, estás cansado, duerme un ratito más. No, no, no aflojó. Estaba ahí. Jamás. Porque sabía que era algo positivo y productivo para el futuro de ustedes, ¿no? Sí, nos dejó una herencia impresionante. Así que, este... ¿Y cuánto hay de su mamá en usted como mamá? Bueno, creo que, este, en el tema de la oración, y si bien uno va aflojando, ¿no? Con los hijos, pero, este, eso siempre estuvo, ¿no? El tiempo de devocional, de oración a la mañana, a la noche, al acostarnos, el incentivar en esa búsqueda, ¿no? Del Señor, en resolver los problemas, diarios, cotidianos, este, las situaciones que, que se viven, ¿no? Me acuerdo tantas veces, ¿no? Es cierto, quizás injusticias en el colegio, que te dejen de lado, lo que produce, ¿no? En el corazón, ese, el rechazo, por el solo hecho de ser cristiano, de no compartir otras cosas que el resto, comparte o hace, ¿no? Así que estar presentes, ¿no? Y hasta he tenido oportunidades en que he dicho, delego la reunión de equipo, porque había una necesidad con una de mis hijas, ¿no? una oportunidad, le dije a una de ellas, mamá, solo soy yo, no hay otra mamá para vos. Líderes hay un montón, que pueden ocupar mi lugar, tener, no es cierto, ese momento, si bien no desprecio el llamado, para nada. No, 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 por supuesto, pero cuando una mamá tiene que estar ahí, es únicamente una mamá la que puede estar ahí, ¿no? Tal cual. Así que hubo tiempos en que sí, delegué cosas, porque la necesidad estaba en casa, así que... Se convirtió en mamá de cuatro nenas. Cuatro nenas. La pregunta obligada, ¿no? ¿Alguna vez buscaron el varoncito y seguían llegando nenas? No, programamos la familia antes, ¿no? De casarnos, bueno, ¿cuántos hijos queremos tener? Y bueno, el número fue cuatro. O sea, lo habían pactado o establecido entre ustedes y Dios. Querían cuatro. Cuatro. Ajá. Este, ¿no? Y bueno, llegaron cuatro nenas. Claro. En una oportunidad, con una de ellas, cuando me enteré que era nena, me agarró una angustia tan grande, ¿no? Es como que, otra nena. Y, este, es como que mi corazón estaba, y cuando Omar me pregunta por qué estaba así, le digo, otra nena, ¿no? La tercera era Jennifer. Me pegó un reto. No sabes cómo me retó. Porque me dice, no pienses así, no, estos sentimientos tenés que, dice, porque ella lo siente ahí en tu vientre. Y yo le digo, pero ¿y vos estás bien? ¿No? Porque uno sabe. Sí, porque uno espera que como hombre siempre llegue el varón, ¿no? El varoncito. Yo estoy feliz. Yo estoy feliz. Y eso me trajo una paz, este, que, bueno, no sé, ok, está todo bien. Si él está bien, yo estoy bien. Mencionó recién el nombre de una de sus hijas, y hay una particularidad que se repite en las cuatro, ya que nuestro programa está relacionado con las letras. Los cuatro nombres de sus cuatro hijas comienzan con la letra J. Sí. Eso es adrede, me imagino. ¿Cuál es el motivo por el cual buscaron esa? Una de las ideas de Omar. Es muy ocurrente. Y la segunda letra también, todas comienzan con B, B corta. Así que Jessica Verónica, Jacqueline Vanessa, Jennifer Victoria y Joana Valeria. ¿Y por qué la J y la B? Y no la X y la R. No sé, un nombre con X. Es como que empezamos con la primera y bueno, ya quedó, ya marcó, ¿no? Está muy bien. Bueno, ¿seguimos recorriendo? Bueno. Vamos con una más, que de a poquito nos acercamos al tramo, final del programa con todas las letras del día de hoy. Estamos en la letra E. La letra E de edad. No le voy a preguntar su edad, quédese tranquila. No hay problema. Pero sí le voy a preguntar, dentro de los años que ha vivido a lo largo de su vida, si hay alguno en particular, o algún periodo en su vida en donde, no sé si la pregunta es, haya sido más feliz, pero que usted recuerda con mucho más cariño que otros momentos. La vida de las personas está llena de altibajos, creo que la de usted no debe ser la excepción. ¿Hay algún momento, hay alguna edad que usted recuerda de una manera muy especial? No sé, cuando era joven, a lo mejor el presente, o lo que vendrá, qué sé yo, también lo podemos proyectar hacia el futuro. Uy, qué difícil, porque he aprendido a disfrutar, disfrutar de cada etapa de mi vida. Pero, uy, me la hiciste difícil a esta, elegir una. Bueno, algo que, no los primeros años de matrimonio, donde conocí al Señor personalmente, ¿no? Como que siempre estuve en la iglesia, siempre estuve sirviendo, pero no era el dios de Lilian, Rogelio, mis padres, el dios de Omar, Marfa, mi dios, mi dios. Y yo creo que eso marcó un antes y un después en mi vida, que fue como un patrón, ¿no? Algo que me guió a lo largo de mi vida, de conocer a Dios. Esa experiencia de esa revelación con Dios, indudablemente, no solo que es impagable, sino que cualquiera de ustedes que nos está viendo en el día de hoy, la puede llegar a tener, porque si lo buscan, Dios quiera revelarse a sus vidas, pero indudablemente es el mejor momento de la vida de cualquier persona. Hermoso, hermoso, porque ahí lo conocí como mi proveedor. mi amigo, ese dios que está conmigo, a pesar de que pase lo que pase. Porque fue difícil el desarraigo cuando nos casamos, irme de mi casa, de mi familia, de mi país, yo no hablaba inglés. Entonces fue un tiempo a la vez muy difícil, pero que trajo esto, este conocimiento de que nadie te lo puede quitar una vez que estás. Totalmente. Y bueno, eso ha traído mucho fruto y alegría a mi vida. Qué lindo. La última pregunta que le hacemos a nuestros invitados, no sale desde la ruleta, sino que tiene que ver, a propósito de palabras y de letras, cuál es la palabra que a usted la define. ¿Hay algún concepto o algo en donde usted encuentra una similitud, en donde puede decir, bueno, Alejandra es esto, o esto soy yo? ¿Hay alguna palabra que la represente o la identifique pastora de alguna forma? Una palabra. Otra cosa difícil, algo que me cuesta. Oración. Creo que eso es lo que, este, ¿no? De todos, me gusta el orden, mucho el orden. También con O. Con O. Podríamos hacer una. Pero, oración, creo que. La representa y la representa muy bien. No sé lo del orden, pero lo de la oración estoy plenamente convencido que así es. Voló el programa. Yo estoy feliz de haber compartido este rato con usted. Espero que usted la haya pasado también. Muy bien, muy lindo. Y, bueno, acercarnos a la gente que nos hace más humanos, quizás, o conocerse, ¿no? Totalmente. Es tan lindo. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Nosotros llegamos al final del programa del día de hoy, y como siempre cerramos con algo contundente, con algo que tiene que quedar bien en claro, y lo recalcamos y lo decimos con todas las letras. Dios te ama, y no hay palabra, persona o concepto que pueda cambiar esa realidad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Me encanta. Me encanta. Gracias por ver el video.